dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal los retornos de pareja, el retorno de un ex a tu vida para sostener una relación hermosa, profunda, maravillosa tiene un tiempo y ese tiempo en general es de meses no es de años hace poco en mi canal apareció gente que dice mire yo hace nueve años estoy esperando el retorno de mi pareja yo Rodrigo hace cinco, yo Rodrigo hace tres años y ahí lo que uno percibe es que estas personas están bloqueadas energéticamente tienen bloqueados los chakras su campo energético no está vibrando bien porque tú durante años estás a la espera de que una persona tome una decisión y esa decisión no llega entonces tu energía tiende a bloquearse o a desgastarse y eso va a provocar un impacto en tus emociones, en tu cuerpo físico y por supuesto que si vos mentalmente estás a la espera y pasan los meses y pasan los años eso va a bloquear tu mente para comenzar una nueva vida y todas las oportunidades que se presenten en tu vida por ejemplo para un nuevo amor no vas a saber aprovecharlas no vas a saber vivirlas va a costar conectar con disfrutar la vida porque vos esperas que tal persona regrese a tu vida para disfrutar entonces ese bloqueo mental también va a acarrear una serie de va a traer una serie de emociones que vibran bajo y de lo cual vos tendrías que aprender ¿no? porque si ya llevo años de esta manera tengo que aprender ¿a qué hay que aprender, Rodrigo? hay que aprender a soltar hay que aprender a sanar a perdonar a perdonarse a redireccionar la vida de uno porque el retorno de pareja tiene un tiempo no estoy diciendo que en algún caso después de un año y medio de dos años regresa tu ex y los dos puedan ser felices pero eso es no es la regla es la excepción por cada caso donde eso ocurre hay mil donde eso no ocurre y las personas siguen bloqueadas a la espera intentando aferrarse a todo tipo de rituales de magias o de o de programaciones de autoengaño como le digo yo ¿no? seguramente él no vuelve a mi vida porque la mujer actual que tiene lo está trabajando con magia entonces él no vuelve a mi vida y él no vuelve a tu vida porque no hay un amor y una conciencia de amarte y de hacer las cosas bien en él entonces a veces necesitamos programarnos con palabras, con frases que nos generan autoengaño y ese autoengaño nos permite seguir como bloqueados los retornos de pareja exitosos son procesos de meses generalmente entre uno tres, cuatro, cinco meses en mi experiencia seis, siete meses máximo puede ser un poquito más sí, claro, puede ser un poquito más pero es un proceso de meses por supuesto que hay situaciones excepcionales ¿no? por ejemplo si alguien una mujer supongamos no está casada no ama más a su marido y tiene que tomar la decisión de romper ese mundo porque ya no la hace feliz para estar con el hombre que ama eso no es una decisión que se pueda tomar en tres meses ni en cuatro ni en cinco porque hay muchas cosas involucradas por ejemplo hay hijos hay cuestiones de dinero hay cuestiones de la mirada de la sociedad de la mirada de la gente más si es en un pueblo chico en una ciudad chica entonces hay muchos factores que hay que que van a provocar miedos, temores, incertidumbres y hay que enfrentarlos entonces se requiere que la persona tome más tiempo probablemente o sea hay excepciones pero tú no puedes esperar a alguien nueve años diez años porque te vas a bloquear te vas a bloquear ¿y por qué una persona que ama no puede tomar la decisión de abandonar una vida que no lo hace feliz un marido una esposa una familia una historia de vida que no la hace o no lo hace feliz Rodrigo porque hay gente que está en una zona de comodidad de confort y aunque no sea feliz no puede tomar las decisiones porque le falta la fuerza para tomar la decisión porque le falta madurez emocional entonces por un lado tiene una vida escondida con el amante o con la amante donde experimenta el amor la pasión y ese nivel energético y por otro lado tiene la vida digamos familiar y con un esposo una esposa que no ama y tiene cierto orden aunque no es feliz y experimenta eso que le da cierto orden a su vida ¿no? toda la parte de familia los planes de la familia un hogar una organización que quizá ha perdido la pasión y esa pasión y esa energía erótica amorosa la encuentra con el amante entonces la persona tiene esos dos mundos y con esos dos mundos mientras no tenga fuerza de tomar una decisión va a permanecer así lo que sucede que no podemos permitir que alguien permanezca en esa situación de no tomar una decisión durante 10 años hay que tomar decisiones mucha gente no puede tomar la decisión por falta de fuerza por falta de madurez a ver no puedo estar toda la vida así le miento a uno le miento a otro tengo una doble vida ¿dónde va mi corazón? ¿por dónde está el camino del corazón? ¿está con este hombre? ¿con esta mujer? ¿con mi esposo? bueno tomar decisiones ahora si los miedos son muy potentes la persona le va a costar le va a costar mucho me va a costar mucho y de hecho yo hablo con gente y ayudo a gente que le cuesta tomar la decisión de abandonar a una persona que no ama más ¿y por qué Rodrigo? y porque hay cuestiones de dinero tienen que vender la casa repartir el dinero eso no es fácil hay que explicárselo a los niños la persona que vive en pueblo chico tiene la mirada de todos los vecinos es muy difícil separarse de alguien e irse a vivir con otro hombre no sé a un kilómetro de la casa donde tú te tienes que cruzar todos los días con tu expareja con tu ex marido entonces hay situaciones que son muy difíciles que una decisión implica irse a otro lugar a otra ciudad a otro estado ir a la corte por los niños o sea esto es un caso de Estados Unidos entonces es muy difícil a veces pero si tú no sales de la zona de comodidad de confort no vas a encontrar nunca la felicidad porque de hecho no la estás viviendo en el momento presente con tu pareja hablando con estas personas que han esperado años y años lo que sucede es que puede ser que algún aspecto de la vida le funcione por ejemplo el trabajo la buena salud pero el mundo emocional no les va a funcionar la sexualidad no va a funcionar a tope tampoco en general porque tú estás esperando a esa persona entonces hay que si tú estás viendo este video y estás en esa situación quizá hay que empezar a pensar por primera vez quien sabe que lo que hay que hacer acá es soltar es sanarse es elevarse por todo este nivel de vibración que no te está haciendo bien porque la espera de años y años no hace bien o de pronto yo llevo unos meses Rodrigo esperando que mi ex retorne ok y cuál es la situación y él se casó con otra mujer él la embarazó e hice trabajo con seis o siete brujos magia blanca negra roja sacrificio de animales vudú orilla etcétera etcétera ahí también hay que empezar a pensar en sanarse en sanarse porque a veces la realidad es tan evidente de que de que alguien no va a volver que hay que empezar a aceptarlo y trabajar en la sanación de uno y además si uno ha hecho todos los trabajos de muy baja vibración con entidades con orilla con determinada magia roja con este brujo con el otro brujo eso genera energéticamente muy baja vibración mucho bloqueo y eso no te permite pensar con calma pensar con equilibrio las cosas a ver si este hombre se fue ya tenía una relación con esta mujer cuando estaba conmigo lo cual significa que me mintió que no me estaba amando la embarazó decidió casarse con ella me dejó nunca me dio un centavo por nuestros hijos no le importa nada hice todas las locuras posibles dentro de la magia y todavía sigo esperando este hombre entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? y tenés que despertar tenés que despertar del sueño en donde estás teniendo la pesadilla de que este hombre porque es una pesadilla va a volver porque las evidencias dicen que no va a volver de una manera consciente de una manera amorosa porque alguien puede volver porque le va mal con otra mujer con otro hombre pero te está usando entonces en muchas situaciones de las que las personas piden ayuda en la mitad de las situaciones para mí uno tiene que emprender un proceso de sanación para salvarse uno mismo para reencontrarse con uno mismo y más cuando la evidencia la realidad es tan poderosa y te dice no te ama se fue con otra se casó con otra y embarazó a otra que conoció cuando estaba contigo se terminó y todas las magias que tú has hecho no han servido más que para marearte para bloquearte para confundirte entonces hay que despertar ahí hay que despertar y hay que utilizar el camino de la magia ahí para sanar el campo energético la mente las emociones perdonar soltar y dejar ir entonces esto hay que entenderlo si no lo que nos provocamos con el autoengaño porque la clave de todo esto es el autoengaño no provocamos sufrimiento y bloqueo y las cosas no funcionan y no entendemos por qué no funciona y decimos el universo es malo tenemos un mal destino un mal karma y todas esas cosas que suelen decir la gente hay que liberarse de una relación que no te hace bien que ya es tóxica para ti espero de todo corazón que esto sea de utilidad que esto sea de utilidad